Y ahora nos metemos en lo que era el cotejo de la Salle ante caranchos. OIRSA GNC, instalación y venta de equipos de gas para vehículos a carburador e inyección. OIRSA GNC, la elección natural. Líneas rotativas 453-7878. Es un amigo pero tranquilo, no te cambias. No, no te cambias. La Salle decíamos tenía una de sus chances de reivindicar lo que había hecho el sábado anterior, que había sido un gran, tener un gran triunfo ante el círculo rafaelino de rugby, que ahora será rival de universitario. Íbamos a tener el partido 1 y pedimos disculpas por una cuestión, un inconveniente físico mío. Una descomposadora no pude viajar hasta Paraná, que era quien nos iba a dar el partido 2. ¿Por qué no decirlo también? Gracias a Gustavo Ibaques, igual que nos iba a proveer de este partido. Allí vivíamos un gran tacle de Javier Segado. Un lasalle que en definitiva terminó sufriendo los penales de Siale. Que marcó 8 para el 24 a 17. El único trail a Sallano llegó por la vía del Mall. Esa que más le da tantos réditos en cada uno de los cotejos. Ya lo vamos a ver en escena y con eso vamos a finalizar lo que es el repaso de este cotejo. Allí con Leandro Taka yendo al frente. Vamos luego a repasar, además de el viernes tener la palabra de Pipi Aefeli en lo que fue su retiro, las nuevas convocatorias que tiene el seleccionado de Santa Fe, porque entre otros se retiró Aefeli, no va a estar Dolfo, no va a estar Juan Jean Felice, otro de los que venía teniendo presencia en las listas de convocados. Y hay algunos nombres nuevos para repasar. También agregar que aquí está el trail de la Salle con el que queríamos cerrar este compacto. Nuevamente el Mall. Maximiliano Querini era quien se llevaba la pelota y quien iba a terminar apoyando en el ingol. Buenos recuerdos para la Salle. No fue bueno el que se trajo el día sábado. Buenos recuerdos decimos porque alguna vez a Caranchos lo hizo descender en esa cancha. Y luego obtuvo el ascenso en un partido ante el equipo de Tilcara. En dos partidos, en realidad, ante el equipo de Tilcara. Ahora deberá vencer al recién, me parece, el partido saliente en nuestra ciudad el día sábado para seguir vivo. No está tan lejos, está 5 a un partido con bonus de llevarse, de acercarse y de meterse en las posiciones de ascenso.